Este es mi último libro, se titula Diarios del Asco y cuenta la historia de un hombre que cree que ha fracasado en todo pero tampoco es que sea un fracasado, es simplemente una persona que no vive la vida con la pasión que podemos vivir de los demás y cuando por fin encuentra algo en quien volcar su pasión, también lo pierde, que es una vecina de 17 años y voy a hacer como los americanos que leen el primer capítulo o el primer fragmento del primer capítulo en este caso Si la silla se rompe, el perro se muere, pensé Un perro con chaleco La gorda pidió un bitter cast y se sentó a mi izquierda El perro no perdió tiempo en buscar sombra bajo la silla Debajo de la mía, hojas de árbol y polvo ¿Me cobra? Pero alguien ya ha pagado mi café Gratis para ti, así que no me dirás que no Canté para mis adentros y crucé la calle sin preguntarme nada No pude dormir La idea de que mi hermano hubiese vuelto Me aterraba tanto como pensar en aquel perro aplastado por su dueña Fui al cuarto de baño varias veces Me examiné el blanco de los dientes La fragilidad de la piel que rodea los ojos Oriné y decidí volver al bar por la mañana A pagar el café La fragilidad de la piel